Los datos, con toda la prudencia que lógicamente podamos expresar, son alentadores. Hemos alcanzado y superado el pico de contagios del COVID-19 y nos encontramos cerca del inicio del descenso, lo que se llama la desescalada. Tras la primera etapa de esta emergencia, comenzamos la segunda, que es doblegar la curva.